En donde estés, Dios quiera escuches mi canto Quiero también decirte que te extraño Que nunca olvidaré tu forma de ser En donde estés, quisiera volverte a ver En donde estés, quiero decirte que te amo Y que también, quiero decirte que te extraño En donde estés, quisiera verte otra vez Para saber si aún me sigues recordando Y hay nomás para que se acuerde, chiquitita En donde estés, Dios quiera escuches mi canto Quiero también que sepas que te extraño Que nunca olvidaré tu forma de ser En donde estés, quisiera volverte a ver En donde estés, quiero decirte que te amo Y que también, quiero decirte que te extraño En donde estés, quiero verte otra vez Para saber si aún me sigues recordando Y que también, quiero decirte que te extraño